A ver, escucha. No la tenemos. No sirve, no la tenemos. Es el final de la película. Si la jodemos, se jode toda la peli. ¿Lo entiendes? Sí. Pues aplícate. Quiero que tengas miedo. Invéntate algo. Apáñatelas. Quiero ver terror en tus ojos. Sí, es lo que intento hacer. Sí, lo intentas. No haces otra cosa. Pero no quiero... Se nota que lo intentas, pero lo haces mal. Quiero ver sinceridad. Vale, no quiero estas lágrimas que sean reales. No hay pero que valga. Actúas como el culo. Pero no sé por qué me sorprende si toda tu vida es una mierda.